Bueno, pues soy Ana María Luis Bellorque, tengo 57 años y me dedico ahora mismo al análisis de datos. Yo estudié licenciatura en cibernética económica en la Unión Soviética, en Moscú, hace más de 30 años ya y como casi todos los informáticos, pues desarrollé software al principio y bueno, una cosa vino con la otra y al final pues me he quedado analizando datos, siempre trabajando fundamentalmente con herramientas maestros. Pues estudié una carrera que se llamaba licenciatura en cibernética económica en una universidad en la ciudad de Moscú, en lo que era la Unión Soviética. Me gradué en el año 88, hace más de 30 años que estoy trabajando ya en la industria del software y de la informática. Bueno, pues mira, yo cuando estudiaba, nosotros teníamos, cuando estudié la primaria, la secundaria, teníamos una asignatura que era como una formación profesional. Tú dabas tus materias curriculares normales y además siempre te acompañaba una asignatura de formación profesional que se llamaba círculo de interés. Y yo tuve un círculo de interés de programación estando en primaria. Me quedé enamorada del sector y luego pues en secundaria y en el bachillerato, lo que llamábamos nosotros el preuniversitario en Cuba, pues también tuve otras programas optativas que tenían que ver con la programación. Ese era mi destino. Yo era muy chiquita. Escribí mi primer programa con 11 años y hasta el sol de hoy. Siempre me ha gustado. Lo tenía muy claro. Lo disfruté teniendo 11 años y lo disfruto hoy con 57, pero vamos, una barbaridad. Sí, yo soy la más chiquita de seis hermanos. Entonces, ya tenía mis hermanos mayores, habían estudiado, tenían también sus carreras, casi todos técnicos. También los había de perfil más económico, un poquito más de letras, pero en general había cuatro ingenieros. Entonces, claro, sí que tenía dónde mirarme. Mi padre era ingeniero, mi madre era maestra y tenía un ambiente que propiciaba totalmente mi incorporación al mundo técnico, al mundo profesional en este sector. Pues yo te diría que llegar, he llegado a esta edad. Tengo reconocimiento en el gremio. Bueno, he llegado a una satisfacción personal y profesional de hacer lo que me gusta, vivir de eso, que sea rentable para mi vida. Mis hijos son informáticos los dos. Bueno, pues algo ven también en la profesión. Y también como resultado, y en los últimos años, pues he recibido el premio MVP, que eso es un reconocimiento que da Microsoft por la labor en comunidad. Eso para mí es una oportunidad muy grande, que lo he recibido con mucho cariño y que me parece, pues, fabuloso pertenecer a esa familia. Pero sobre todo es, yo te diría, el contacto con una comunidad tan buena, con un sector tan maravilloso como es el sector de los datos. Y el sector, es decir, el sector más pequeño vinculado a los datos y el sector en general vinculado a toda la informática, el desarrollo, el software que tenemos aquí, que podemos disfrutar. Pues, hoy en día no. Hace 10 años sí me costaba mucho trabajo. Yo he sido madre, he sido nuera, suegra, tía, sobrina, hermana, y he convivido a veces con todas esas personas en una misma casa. Tienes que llevar todos esos proyectos a la vez, lo que te convierte en pediatra, en geriatra, en psicóloga, cocinera, lavandera, planchadora, en fin. Haces absolutamente de todo. Y claro, cuando cumples tantos roles, ninguno puede estar al 100%. Pero es nuestra vida. Entonces, yo quería ser mejor. Yo quería tener un mayor éxito. Estudié siempre, siempre me esforcé, pero he tenido momentos en mi vida en los cuales una amiga me lo decía, que era una trabajadora mantenida, porque no conseguía tener un ingreso que sirviera para ayudar a mi familia. Lo que pasa es que nunca me detuve. Siempre seguí. Hubo muchos malos momentos, pero no me detuve. La familia. El proyecto para mí es la familia. Yo nací para ser madre. Yo nací para tener este proyecto de familia que tengo hoy. Somos un equipo, mi esposo, mis hijos. Y desde el punto de vista de trabajo, el proyecto para mí más relevante a día de hoy, pues es el proyecto de Trainer en Lending Learning, que es una experiencia maravillosa que me ha dado todo tipo de enseñanzas, todo tipo de herramientas para incluso mejorar mucho en mi trabajo cotidiano. Es un regalo que me ha dado la vida a estas alturas, que tampoco es que lleve muchos años. Llevo tres, cuatro años con ellos y ha sido un proyecto muy interesante. A lo largo de la vida, cierto es que trabajé en proyectos muy interesantes. El último muy grande fue en Mallorca. Ese proyecto sigue, el resultado de ese trabajo se sigue utilizando y eso es muy reconfortante cuando has hecho un trabajo que sigue siendo de utilidad. Pues quizás llegar a un sitio donde se utilice algo que has hecho tú. Es decir, yo, por ejemplo, yo trabajé muchos años en Cuba creando software, creando aplicaciones. Llegar a un sitio donde tuvieras que en la pantalla, en el ordenador, el trabajo que estaba haciendo esa persona. Era a través de la herramienta que tú habías diseñado, elaborado, preparado. Eso es algo impresionante. Y luego tienes ya a estas alturas, ¿no? Con el tema de los datos y, por ejemplo, en los temas de formación, lo más bonito que te puede pasar es recibir un correo de una persona diciendo que ha alcanzado un puesto de trabajo, entre otras cosas, gracias a la formación que se le ha ofrecido. Eso es estimulante, es muy emocionante y es muy reconfortante para todo el equipo porque a veces el formador, el trainer, da la cara, pero atrás hay todo un equipo de gente trabajando. Siempre lo comparto con mis compañeros en Learning Learning porque realmente es impresionante. La gente derriba sus propios muros. Es cierto, ese mérito no es del formador. Está ahí el muro y es la persona la que se enfrenta con sus propias necesidades. Pero tú le ofreces una formación, tú le ofreces una iniciativa formativa que no tiene que pagar muchas veces y eso efectivamente abre puertas en su vida. Es hermoso. ¿Y qué es lo que más te ha decepcionado del mundo, Tetch? Ay, pues yo creo que ahí sí. Quizás, quizás no ver a más mujeres. Quizás eso sea para mí lo más, no frustrante, pero sí lo que más me ha sorprendido. Cuando yo trabajaba en Cuba, éramos a la par más o menos mujeres y hombres y llevábamos nuestro trabajo. Tuve una jefa de departamento, una directora de empresa. Es decir, era normal, lo teníamos como muy normalizado, ¿no? Lo he comentado otras veces. Cuando yo vine a vivir a España, yo trabajaba siempre con hombres porque no había mujeres en departamentos técnicos. Y eso fue algo que me sorprendió. No había mujeres en eventos. Siempre eran los hombres los ponentes en eventos. A mí me costó mucho trabajo ser ponente en eventos. Siempre como que cuando tú querías, pues alguien tenía que ir contigo de la mano. ¿Por qué? Es decir, o no se fijaban o lo que fuese. Pero lo que más trabajo me costó fue llegar al mundo de los eventos como ponente, como mujer, como técnico, como profesional, como persona que sabe lo que puede comentar. Además, las mujeres nos curramos muchísimo las preparaciones, las sesiones, nos trabajamos mucho, las vemos los hombres también, pero las mujeres, como vamos con esa desventaja, pues lo hacemos con mucha dedicación. Y yo creo que esa parte de sentirte que estabas en un bar de hombres y que hay una sola mujer, que es lógicamente el bicho raro del evento, pues eso quizás ha sido lo más decepcionante. Pero en el mundo técnico, en la parte técnica, he sido muy respetada siempre, muy valorada por los compañeros y me he sentido muy realizada en los distintos entornos en los que he trabajado, tanto en Cuba como en España. Respeto total, profesionalidad absoluta. No tengo ningún caso, jamás, absoluto, ni de acoso, ni de menosprecio. A mí eso nunca me ha pasado. Afortunadamente. Bueno, pues yo le diría que si eso es lo que les gusta, si tienen algún tipo de inquietud dirigida en ese perfil, que no lo duden. Es un mundo maravilloso, espectacular, en el que cabemos, pero además lo podemos combinar con nuestras familias. Se vale tener hijos, se vale no tenerlos. Vamos, que cada una puede escoger lo que quiera. Pero sí, ven, tu hijo va a crecer. Tienes muchos años para desarrollar una profesión. No caducamos. No nos ponemos obsoletas ni mayores en este sector. Es un perfil que nos deja trabajar durante muchísimos años. Yo voy a cumplir 60. Y estoy encantada de la vida y más años que voy a trabajar. Así que ven, anímate, participa, estudia, aprende y sobre todo disfruta porque es un sector que te va a llenar de felicidad absolutamente. El trabajo que nosotros hacemos es para ayudar a la gente, ayudar a nuestros clientes, para hacer más fácil la vida de la gente. Es que no se puede ser más feliz. Que cuando tu trabajo, que cuando tu esfuerzo, tu dedicación sirve para mejorar la calidad de vida de los demás. Ese es nuestro sector. Bueno, pues mira, ¿qué te diría? Si eres mujer, ven al evento. Participa, disfruta con nosotras. Tenemos edades, perfiles diferentes, historias diferentes. Ven, escúchanos. Disfruta con nosotras y además déjanos también en los chats tus inquietudes, déjanos tus dudas, déjanos tus comentarios que estamos aquí con ganas de escucharte. Y queremos también aprender de ti. Y si eres hombre, ven y participa también, que tenemos también muchas cosas que contarte. Y cuéntale a la mujer que tienes al lado. Díselo a tu hermana, a la vecina, coméntaselo a tu compañera de trabajo que a lo mejor no vio el video. ¡Animaos! Que es un evento muy bonito, es una iniciativa muy interesante y estamos todas muy, muy ilusionadas con el evento para compartir con todos y todas nosotras. ¡Gracias!